Para el arzobispo del Salvador, prohibir la minería metálica es un gran avance para la protección de la vida, de los recursos naturales y la salud de las personas. Quiero expresar nuestra total satisfacción por haberse aprobado con grandísima mayoría la ley de prohibición de la minería metálica en nuestro país, protegiendo de esta manera la vida y la salud de las personas de toda la nación. Y de modo especial de los más pobres que viven en las zonas mineras, quienes saldrían directa, inmediata y gravemente afectados. Además, protegiendo de esta manera la fauna y la flora que también moriría. Monseñor Escobar agradeció a los protagonistas de la lucha contra la minería metálica, que por años estuvieron contribuyendo en la búsqueda a una solución que preservara los recursos naturales. Agradecemos a Dios este gran don de protección de nuestro país. Pero también quiero agradecer a todos los que tomaron parte en esta gran lucha por la defensa de la vida y de la salud del Salvador, ya por más de 10 años. Agradezco a Cáritas, a la UCA, a la Mesa de Minería, a todas las asociaciones ambientalistas, a todas las personas que han defendido de una u otra forma el bien del país contra la amenaza de la minería metálica. Especial reconocimiento me merecen los que dieron su vida en esta cruzada en defensa de la justicia, la verdad y la vida misma. El arzobispo de San Salvador también abogó por que se adelanten las discusiones para la aprobación de la ley de aguas y el derecho de alimentación, tareas que tiene pendiente la Asamblea Nacional del Salvador.